bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magi blog tk como podéis ver no estoy en mi sitio habitual no estoy en casa de estos días pero espero que no haya ningún tipo de problema con la imagen y con el audio creo que el audio se va a oír bastante bien eso sí tengo mi micro habitual mi micrófono aquí habitual de siempre la webcam también es la de siempre así que en principio salvo que no tengo puesto el croma me estáis viendo aquí completo y ese tampoco está doraymon en el fondo lo siento ayer estuvimos jugando vamos a vamos a lo que veníamos que es a magic vale acaba de salir zendikar rising es decir el resurgir de zendikar acaban de prohibir puro y titán de la ira de la naturaleza entonces tenemos un nuevo nuevo estándar ayer probamos ya un nuevo primer mazo que era el mazo cruel landfall cruel aterrizaje en español y bueno la verdad es que la conclusión fue que no era no nos pareció un mazo muy consistente era un mazo que podía tener grandes salidas y ganar grandes partidas de forma atracantes totalmente pero otras veces no te salía nada no hoy vamos a probar otro mazo que es muchísimo más estable porque es lo mismo que la cruel landfall prácticamente en el sentido de que es de creativas grandes pero sin el color rojo por tanto ganando estabilidad pero claro por otro lado perdiendo filo asco te lo estuve comentando ayer muchos mazos agresivos del nuevo estándar son mazos basados en rojo para poder jugar filo asco en cambio este pues no lo lleva vamos a ver qué elementos tiene os dejar como siempre debajo del vídeo un listado con el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a magic arena y yo este mazo si lo recomendaría más que cruel landfall que vimos ayer más que los mazos de landfall en general hay cartas que coinciden hay cartas que son distintas os lo dejaré con banquillo de todas maneras aunque vamos a jugar best of one y bueno vamos a jugarlo en ranked de acuerdo bueno vamos a vamos a comentar tras la rotación de estándar se nos han ido cuatro colecciones muy importantes que le han restado mucho poder a este mazo sin embargo nos quedamos con para el turno 1 tenemos rastreador del bosque salvaje que atacando normalmente va a ser un 2-2 en este mazo porque todo lo que llevas son no humanos y también el token que pone bestia enamoradiza de acuerdo muy importante estas dos criaturas para que la propia bestia enamoradiza pueda atacar más adelante no recordemos que la serpiente raptar oca se puede jugar como 11 y tampoco os preocupéis por hacerlo es decir hoy es que hay la serpiente reptar oca me la quiero guardar en mano para jugarla más adelante como un 5-5 no os preocupéis métela en mesa como 11 si hace falta sin ningún tipo de problema porque más adelante es posible que puedas mutar sobre ella estos destruye gemas estos estos destruye gemas al ponerse sobre la serpiente reptar oca por encima se queda como una criatura 4-4 pero con los contadores más uno más uno de serpiente reptar oca es decir que si era un 1-1 porque tenía un contador el destruye gemas sería un 5-5 sería un 4-4 más el contador más uno más uno lo cual es un combo muy bueno además de que te queda una criatura que es alcance arrolla protección contra multicolor que cuando entra en juego destruye artefacto encantamiento una combinación muy buena para este tercer turno una de las estrellas al final de este mazo es la fuerza primordial os va a dar muchas partidas es nuestra pequeña filoascua verde no la típica jugada el rival tiene un par de bloqueadores dices o un bloqueador y dices pum fuerza primordial de 3 o de 4 mato tu bloqueador y encima te voy a pegar con un bicho que pega de 7 o de 8 y te gano la partida digo salvando las distancias de acuerdo con lo de filoascua es muy distinta esta carta pero sería como la filoascua del verde no actualmente no es tan bueno pero hace hace cosidad hace cosas además de fuerza primordial también llevamos 2 a remeter que es lo mismo pero a velocidad instantáneo y no luchan las criaturas sino que tu criatura hace daño a la otra sin más es un mordisco rabioso digamos además si la criatura arrolla el daño sobrante pasa pero creo que no tenemos ninguna criatura bueno si tenemos un par de criaturas que arrollan vale como la serpiente recta roca o el destruye gemas pero no es una de las cosas más importantes del mazo vale cobra del loto porque pues porque es obligatoria te va a acelerar into bestias buscadas de turno 3 no hay nada que decir de la bestia buscada o sea nada que no hayamos dicho ya quiero decir o entro into garrux desatados de tercer turno también que es algo bastante poderoso además de que también puedes jugar pues eso destruye gemas a pelo sin mutar y sin nada y por último la última criatura que no comentado no he dicho nada de ella pues es el mamut de cazando lo mismo os digo os recomiendo que si te faltan tierras lo juegues como tierra sin ningún tipo de problema esta criatura es un bosque es un bosque que además se puede jugar como criatura pensarlo de esa manera pero es un bosque pensando así y aprovecharla y si llega la situación en la cual estoy en el tercer turno y puedo jugarlo pues mira perfecto atacando muchas veces va a ser un 5 5 porque este mazo bueno no lleva muchísimas tierras pero si lleva 20 tierras más los 4 mamuts es como si llevase 24 tierras entre comillas no bueno en cuanto a las tierras 16 bosques los ya obligatorios en el mazo de este estilo castillos del coto de garen que los vas a usar ya verás cuando llegues a aquí a tu quinta tierra con un castillo de estos vas a poder jugar una serpiente de tarroca 6 6 por ejemplo o vas a poder jugar un cieno carroñero que me lo he saltado no he comentado nada jugar el cieno carroñero pagando dos y los otros cuatro de manás pues se puede usar para actividades también es para activar habilidades actividades digo activar habilidades el cieno carroñero era mejor antes porque cuando estaba uro en el metajuego pues claro era aún más útil este cieno carroñero pero sigue siendo realmente muy útil en este formato por ejemplo contra bribones te exilias tus propias criaturas del cementerio que él te va tirando de tal manera que el cieno carroñero crece y evita que crezcan los bribones está guay esa combinación por poner un ejemplo y luego por último pues llevamos también un par de copias de yermos yermos reptantes dicho 20 tierras son 21 tierras más 4 mamut de cazando son 25 tierras a efectos prácticos es que si os fijáis casi no se ve el 2 verdad aquí bueno esta tierra es buena si te sobra el maná si la partida se alarga puedes ir poniéndole contadores y acabar con una criatura importante que te puede dar esa partida contra mazos de control sobre todo no que tendrá problemas para quitar solo en medio como os digo el banquillo lo dejo vamos a jugar best of one así que el banquillo aquí no nos importa demasiado vamos a jugarlo en rankings acaba de empezar la nueva temporada bueno comenzó de hecho ayer mismo y bueno estamos jugando algunas partidillas este mes voy a intentar llegar otra vez a mítico en construido a ver si conseguimos esta vez hacer este mes top 1200 el mes pasado ni siquiera lo intenté pero me gustaría intentar un top 1200 para ver si jugamos ese clasificatorio del mítico invitational y bueno tenemos una mano bastante decente nos falta el turno 2 pero bueno tenemos un buen turno 1 seguido de un hipotético posible turno 2 y luego varios varias opciones en cuanto al turno 3 la pregunta es si jugar este mamut en el primer turno girado no seguramente no o en el segundo turno girado sería la pregunta lo que está claro es que vamos a ir de bosque rastreador del bosque salvaje eso seguro nos quedamos la mano sale el rival de tierra blanca verde puede ser el mazo de contadores uuuy interesante a lo mejor jugamos el mamut de cazandu y metemos otro rastreador en mesa ah pues es un mazo de ciclar vale vale pero lleva verde uy que raro o será que no lleva verde pero lleva la tierra doble porque no le supone ningún tipo de esfuerzo vamos a meter el mamut de cazandu en este turno vamos a jugar el rastreador del bosque salvaje el oponente puede ciclar en respuesta efectivamente como me esperaba que iba a ocurrir bien está ciclando muy fuerte es decir lleva tres de mana los tres de mana de los que ha dispuesto los ha usado para ciclar es lo suyo no en ese mazo claro y vamos a ver con qué con qué nos sorprende me está me está extrañando un poquito obviamente ese color verde no como es como es de imaginar aquí tenemos la tentación de usar la remeter a veces instantánea para matar esta hechicera y jugar la serpiente retorca quizás como 11 quizás no es la mejor jugada del mundo pero es la que voy a hacer este turno para el full control por si acaso ya sabéis que a veces el juego veis se quita solo el full control se quita es que quiero atacar y que me deje que me deje hacer la red no era remeter después de que se resuelva la primera habilidad valentos ahora go remeter este remete contra este lo matamos nos quitamos el posible bloqueador si no bloquea nos ahorramos también algunos pocos daños que nos puede hacer le bajamos a 14 y ahora el siguiente turno tenemos o bien directamente un estudio de gemas sobre la serpiente retorca para que pegue de 5 o vienen a remeter la remeter va a estar muy interesante puede subir incluso hasta 44 este turno el zorro de la prosperidad pero nuestra serpiente retorca va a subir a 55 así que va a ser más grande aquí la clave de esta partida probablemente esté todo no ha ciclado nada más como os digo no vamos a complicar una vida vamos a mutar sobre la serpiente de la roca entra como 55 como os comentaba antes y yo creo que va a ser bastante obvio aquí que el rival va a tener ya una hechizo instantáneo que hace x puntos de daño y gana x puntos de vida igual al número de cartas con la habilidad de ciclar en el cementerio tiene 3 y 4 7 ahora mismo así que se va a hacer un drenar vida de 7 probablemente y nos va a bajar a nosotros un montón además de la pegada del zorro supongo vamos a ver qué es lo que hace pensad que tenemos el arremeter esto es protección contra multicolor por cierto al ser serpiente retorca si se plantea tirarle el daño este al destruir gemas no va a poder porque tiene protección contra multicolor no ataca eso es buena señal duda puede ciclar un montón de veces de tal manera que no le pasaríamos casi nada de daño ese sería el gran problema de esta jugada que me estoy planteando voy a atacar igualmente con los dos a ver qué decide hacer él y vamos a ver cuántas cartas puede ciclar tiene cuatro cartas en mano alguna va a ciclar eso está claro a bloquea al pequeño voy a probar a arremeter contra él porque el daño sobrante arrolla yo creo que tiene la chispa no le vamos a matar de hecho no hace falta voy a dejar que él entre en 5 a ver qué hace y a lo mejor le ganamos le queda una de vida si tiramos el arremeter pierde si ya tira por ejemplo la chispa en respuesta nosotros arremetemos contra él y le matamos vamos a ver si lo hace le quedan justo 4 de mana ah pues no cicla vale pues en respuesta arremetemos contra él y el daño sobrante de una criatura que arrolla se va contra sus vidas vale pues no tenía la el resplandor del ceniz se llama la carta que no me salía el nombre pues hemos ganado limpiamente una partida creo que jugando bien no sé si él no es que haya jugado mal es que le ha faltado esa yo creo que tenía el resplandor del ceniz en mano pero ha querido esperar a su turno ciclar un par de cartas más este turno y eso y él andaba también con la mosca atrás de la beja se ha notado que él pensaba que teníamos alguna cosilla no yo creo que pensaba que teníamos alguna cosilla y por eso ha jugado demasiado precavido y le ha costado la partida no sé es un poco sin ver su mano aquí yo estoy teorizando sin saber exactamente qué es lo que qué es lo que ha pasado no vamos a ver salimos nosotros ahora la mano es muy potente nos la vamos a quedar por supuesto esta mano sí que es realmente potente es la típica mano de bestia buscada de tercer turno gracias a la cobra del loto muchos mazos llevan removal contra la cobra del loto esta cobra es muy probable que muera no nos hagamos ilusiones vamos a jugar la cobra del loto un rojo azul es posible que sea una icet spells buen mazo no es un tier 1 pero es un buen mazo mira tenemos otra vez el arremeter vamos a hacer lo que os decía vamos a jugar la cobra del loto de segundo siempre jugad la criatura antes de atacar en este caso porque éste gana más un más uno solo si controlas otra criatura que no es humano en líneas generales nunca juguéis en líneas generales nunca jugues las criaturas antes de haber atacado con las que ya tenéis en juego en líneas generales efectivamente la pobre cobra del loto muere como ya sabíamos a ver si robamos tierra enderezada para poder jugar el destruir gemas sobre el rastreador del bosque salvaje porque si no hay aquí ha pagado tres vidas para matarnos también el rastreador pues nada tierra no es tierra pero no es mala del todo vamos a jugar esto como tierra girada necesitamos el maná lo que decía antes no os llevé las manos a la cabeza diciendo no me tengo que guardar el elefante porque es un 3 3 por 3 no se hace falta se juega y listo aquí ay esto exilia estaba pensando y va me exilio mis criaturas y crece pues no te vas a quedar con las ganas voy a atacar en primer lugar es posible que tenga un choque o algo y nos lo mate no he hecho que nos lo mata no sería sería un poco arriesgado el intentar no sé no quería arriesgarme si puede tener además de eso ahora antes de que acabe el turno voy a exiliar me la cobra del loto del cementerio para que esto sea un 3-3 y no se pueda no me lo puede matar con un simple choque no que puede ocurrir ganamos una vidilla sube a 33 vale entonces lo que decía puede tener ladrón sólo atrevido por ejemplo si yo muto sobre el cielo carroñero y me lo sube a la mano me ha humillado entonces por eso no no quería hacer una jugada arriesgada de ese estilo bien vale tendrá otro counter que creéis yo creo que sí pero vamos a no poder decir a ver si no tiene con la primera no tiene pues ha perdido a lo mejor si ha perdido entonces porque yo pensé que iba a tener un counter sinceramente se ha quedado con tres manas enterizados y no es una ict spells es una crisis de control es una crisis de control que nos ha tirado dos removals y el counter y nada más y ahí se quedó dentro de la bestia buscada que eso era la pieza clave que tenía que contrar estar quizás no seguramente era lo más importante que tiene contrar estar no tenía ya el counter no tenía remover para esa bestia buscada y claro se lo come con patatas crisis de control es un mazo que he visto que está jugando bastante bastantes pros de hecho el otro día estuve viendo a genera yo creo que fue andrea menguchi el jugador italiano y bueno con muy buenos resultados realmente también es claro cuando lo juega un jugador de ese calibre dices que bien funciona en el mazo luego lo juegas tú y resulta que quizás no era tan bueno como pensabas vale vamos a ver vamos a una tercera partida con el mazo yo creo que bueno estáis viendo un poco la contundencia también es cierto hemos tenido suerte lo que digo siempre tres partidas no son una muestra muy significativa de lo que es capaz de hacer un mazo las tres partidas que hemos jugado no sé hemos salido de primer turno con el rastreador que es prácticamente tu mejor salida en este mazo es un poco triste pero esto mejor salida y hemos salido en dos de las tres partidas entonces claro mira que bueno soy como gano claro te ha salido un poco todo perfecto no a ver azul roja blanca puede significar muchas cosas puede significar tantas cosas como que no me voy a andar comiendo la cabeza con qué es lo que puede significar puede ser un mazo de ciclar por ejemplo como el de antes pues un mazo de control de sky puede ser una temur omnaz no perdón una omnaz de aventuras quería decir mira es lo que es es una ahora los mazos de aventuras en lugar de ser temur rojo azul verde mete en un cuarto color el blanco para aprovechar una para que el rival estaba dudando si matarle con el arremeter el posadero de extremo duro o el mata gigantes pero yo creo que es mejor a meter esto en mesa lo voy a meter sobre el rastreador encima es un 4 4 que ahora al atacar va a ganar más un más uno arrollando por cierto no creo que el doble block me sorprendería mucho que voy a hacer doble block me sorprende bastante pero lo ha hecho sí vamos a vamos a matar el posadero de extremo duro casi siempre en cualquier caso el el mata gigantes es un poco pesado a lo mejor no es el el mazo de aventuras con omnaz puede ser que no para que ahora tenemos una criatura muy contundente alcance arroya 4 4 que va a ganar más uno más uno atacar en muchas ocasiones u otro posadero extremo duro y nos va a girar la criatura una lástima enorme el no haber robado la cuarta tierra nada pues no podemos hacer nada pasamos turno lo que hemos visto antes el arremeter hace que el daño de arrollar pase vale vamos a ver con qué acompaña ese trébol vale un pasaje de leyenda no sé si tendríamos que haberle matado quizás el posadero en respuesta aunque no creo que vaya a jugar una criatura o sea una carta de aventuras no vale perfecto vamos a ver si no tiene la dorón zarotrevido porque si tiene la dorón zarotrevido y nos sube ahora mismo esto a la mano seguramente hayamos perdido si no tiene el ladronzuelo o el gigante aplasta huesos que nos hace los cuatro daños al fin y al cabo es lo mismo aquí nos ha hecho un 2 por 1 bestial así que si robamos bosque 4 cartas de coste 4 en mano no es lo habitual ya hemos perdido esta partida porque ahora ya tiene una ventaja de cartas demasiado grande vamos a vamos a vamos a comprobarlo vale ahora ya juega el gigante roba carta aquí busca dos tierras o sea casi cualquier jugada que hace este mazo realmente ya lo estuve yo comentando en el directo que hicimos anoche alguien preguntó no te parece mejor la versión de aventuras con Omnath que sin Omnath y dije no me parece que es peor en qué sentidos parece que sea mejor es que de hecho ayer jugué contra una de ellas y me ganó y decía ves cómo es mejor con Omnath pero si no me ha ganado con el Omnath si me ha ganado jugando 2 tréboles de la buena suerte 2 gigantes aplasta huesos y un ladrón azul atrevido es decir que el mazo realmente no ganó no sé si hacer el menos 2 o hacer el menos 2 realmente no realmente no ganó con Omnath sino que ganó pues básicamente con las cartas de aventuras creo que la inclusión del color blanco lo que hace es desestabilizar un poco la base de mana de una forma que tampoco la necesitas y hace que el mazo yo creo que sea un poco peor o sea es decir temor aventuras funciona exactamente igual sin esto que con esto lo que pasa es que a ver Omnath está tan roto que ahora lo juegas y hace cosas pero es que solamente con el posadero el trébol y las cartas de aventuras y sobre todo huir a las tierras salvajes va a hacer exactamente todo lo que necesita o sea no necesita este Omnath es totalmente superfluo e innecesario cuando llegas a este punto y dices mira ahora lo que hace lo habría hecho exactamente igual sin ese Omnath porque seguiría sacando la ventaja de cartas muy bestia bueno esta partida hemos tenido un pelín de mala suerte y eso que hemos salido bien hemos salido nosotros hemos salido con el bicho que teníamos que salir y aún así la hemos perdido pero porque el mazo temor de aventuras está muy fuerte y lo que estaba comentando yo en mi opinión no recomendaría forzar el color blanco para meter Omnath porque como habéis visto realmente la victoria la ha sacado con la parte verde roja con el trébol y el posadero de extremo duro y el gigante aplasta huesos y lo otro pues han sido cosas extras que bueno le han salido bien ahora ha tenido el mana blanco ojo el único mana blanco que hemos visto en toda la partida por su parte ha sido ese es cierto que lo han jugado también los gigantes tallos de habichuelas pero en línea general eso es una cosa que yo creo que va a dificultar tu base de mana de una forma necesaria cuatro colores ya son ya tres parecía difícil pues con cuatro peor todavía entonces yo en general no lo recomiendo mazo verde stompy este lo recomiendo sí sí lo recomiendo me parece que es bastante más contundente que la grull landfall creo que es incluso un poquito mejor también que grull de aventuras mazo que también traeré en los próximos días y bueno un poco el metajuego empieza a sentarse pero hay un poco de incógnita ¿no? temor aventuras, bribones, los mazos for color Omnath de rampeo puros ¿no? está un poco la cosa por ahí los mazos agros pues eso monorred con sus filoascuas grull con sus filoascuas, grull con sus filoascuas, boros guinota con sus filoascuas básicamente el agro se resume a filoascua y este mazo verde que por eso os lo he querido traer hoy así que nada espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente gracias ¡hasta luego! chau 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 Gracias.